¿Entienden? No debería, tú ves, pero aquí hay relaciones que ya estaban, eso es lo que yo estoy hablando Entonces él de manera arrogante empieza a darle coñetazos a dos, lo que se ha visto hasta ahora son más Y durante la campaña se les intimidó al punto de que si le daban un peso a la oposición para hacer campaña le mandaban a la DGI Yo tuve que hacer un llamado en un medio para que el pueblo le hiciera donaciones a los partidos Para que tuvieran recursos para poder ejecutar una campaña mínimamente decente Uno de los analistas políticos mejor informado de República Dominicana Y uno de los más arriesgados en su planteamiento, Wandy Ramírez Y con él vamos a conversar largo y tendido, atención producción, pongan el reloj ahí porque esto se va a extender Y de entrada, Wandy, el presidente Luis Abinader vuelve a hablar de la reforma constitucional Y dice que él ya tiene todo listo, o sea, él como tal ya tiene todo planchado No hay duda en el palacio en torno a la reforma constitucional Tu reacción cuando el presidente se expresa de esa manera Gracias Aneudi, un placer estar aquí contigo, gracias por tenerme Para mí una de las cabezas mejor amuebladas de la ciudad Un honor estar contigo En relación a tu pregunta Mira, yo la verdad no entiendo No es que no entiendo Es que no veo una razón que justifique tener que tocar la constitución O sea, nosotros tenemos que empezar a ser un país de gente seria Estados Unidos, por ejemplo, no toca su constitución desde la década del 90 Y para cosas serias No por, de manera melada ganaria Porque a un presidente americano se le antojó modificar la constitución Londres, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña Dependiendo como queramos llamarlo Según la zona geográfica No tiene una constitución propiamente dita El derecho consuetudinario Exacto O sea, se va haciendo ley según la experiencia, digamos Entonces, yo no entiendo por qué en nuestros países Cualquier pichón de dictador Quiere siempre tocar la constitución Quiere siempre de manera melada ganaria Resolver sus situaciones particulares Por vía de la constitución Que me parece que es el caso de Abinader Yo le hice un planteamiento similar a Julio Martínez Pozo Y me decía él, y comparto esto contigo Que él no siente que Luis Abinader Quiera modificar la constitución Para buscar un bajadero que justifique jurídicamente Que él se pueda reelegir en lo inmediato Pero que él entiende Que sí quizás hacerlo Para quedar rehabilitado De cara a cualquier intento en el futuro Yo creo que Digamos, estoy de acuerdo de manera parcial Sí, es buenísimo estar rehabilitado Obviamente se rehabilita a muchas más personas Pero no me parece que sea ese el punto ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, dale, dale, dale Porque, como ya he dicho aquí antes El presidente Abinader tiene una situación delicada Y él, lamentablemente, está condenado a vida Estar en esto de querer ser presidente De retener el poder Lo más que pueda Tú ves, ¿por qué? Porque yo haciendo cálculos Yo, bueno, el destino de Abinader Está entre Jorge Blanco Guzmán E Hipólito Un promedio Algo debe salir de ahí Lógico Su situación final Es un poco Como ya he dicho también antes Como la de Hernández De Honduras Tú, entonces Él tiene esa situación Y El pobre no está durmiendo tranquilo Porque, ¿qué razón hay? O sea, aquí hay tantos problemas En este país Como para crearle más problemas Ok, voy a algo ahora Y volvemos con eso Pero mira Del 1 al 10 A la figura de Danilo Medina Como estratega ¿Qué puntuación tú le das? Del 1 al 10 Mira Danilo es uno de los mejores estrategas Que tiene el país en este momento Y él Está jugando su papel Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? 8 Un 8 Te digo esto Porque, sin embargo Ese escenario que tú planteas De Luis Abinader Ha sido posible Por el hecho De que Danilo Medina Siendo presidente De la que Hasta hace poco Era la principal Fuerza opositora De la República Dominicana Le ha perdido De forma consecutiva 4 elecciones A Luis Abinader Dos de ellas Siendo el presidente Porque Las municipales Y evidentemente Las presidenciales Del 20 Las perdió Danilo Siendo presidente De la República Y siendo presidente Del PLD Luego pierde Dos elecciones más Siendo el presidente De ese partido Entonces La debacle De Danilo Como estratega Es lo que Ha allanado el camino Para que surja Esa figura Que tú dices Tú dices Que es un pichón De dictador Entonces Hay que cargarle El dado entonces A Danilo No No tan así Porque mira O sea Míralo como batallas O sea Danilo Está siguiendo Su guión Danilo podía En el 20 Forzar La cosa Si o si Y reelegirse Y retener El poder Y yo entendía Que debía Hacerse En ese momento Lógico Eso iba a tener Un costo ¿Tú se lo dijiste Personalmente A Danilo Eso? No No se lo dije Pero A él no se lo dije Pero a sus allegados Parientes Familiares Y Chara Por ejemplo O sea Y Que te digo A más personas Pero también O sea Yo soy una de las primeras Personas que le dice A Gonzalo Lánzate Porque También vimos Que No iba a pasar En la opinión Pública El tema De la relación Pero oye Ahora que tú Mencionas El nombre De Gonzalo Hay un problema Con Abel Martínez Serio En el PLD Y ya supe De muy buena fuente Que él anda buscando Un partido Minoritario Para irse Nada más falta El número Exacto Perfecto Tú tienes La misma información Que yo tengo Pero también está El tema De Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo No está En ser ya Un apéndice De Danilo Medina Pero en esa misma línea No puede Margarita Está forzado Porque se comportó mal Espérate Vamos para allá Margarita Tampoco fue Recientemente A la apertura Del Congreso Pero tenía Una buena justificación ¿Cuál fuera? ¿Cuál era? Vamos a ver Doña Margarita Es diputada Al Parlasán Y ella estaba En sesiones En Guatemala Tú ves El caso de Abel Es diverso ¿Por qué? Abel mandó un video Pongan ese video ahí Exacto Pero El mandó un tico duro Con un video Para que se lo pongan Exacto Pero Era que se iba De vacaciones Con la familia Tú entiendes O sea Él podía poner Cambiar el vuelo Para la noche En vez de Por el día Tú entiendes O irse después Entonces Hay que ser serio De nuevo En este país Hay que empezar A ser serio Y lo de Gonzalo Dime Que tú dices Que Gonzalo Tiene un problema Con Danilo Vamos a ver No yo no dije Que Gonzalo Tiene un problema Dices que Yo no dije Vamos a ver Yo no dije eso Yo decía Que yo fui Una de las primeras Personas En sugerirle a Gonzalo Que se lanzara Porque la data Que nosotros teníamos La información Que nosotros teníamos Era que él Era el que Mayor posibilidad Tenía Pues yo estoy Diciendo a ti Que a este segundo A Gonzalo Castillo No le interesa Seguir siendo Un apéndice De Danilo No tú dijiste Abel No a Gonzalo No tú dijiste Abel Pero es que Abel El que tiene ella Tiene sospecha Y que le hizo Abel a Danilo No que le hizo Al partido Ok que le hizo Abel al partido Dime Bueno Para empezar Lo hundió En 10% O sea Abel Hundió al partido En un 10% Si 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 Continúa Porque él Con su terquedad Con su arrogancia Y como él manejó Su campaña Hundió al partido En 10% Acuérdate que En la municipal El PLD saca 22 De Andar Y él lo hunde A 10% Él lo hunde A 10% Pero un presidente De un partido Todos los fines de semana Haciendo declaraciones Que se tragan al candidato Al contrario Dime de eso Estaba ayudando a la marca O sea el candidato Estaba por un lado Y el presidente Del partido Estaba por otro lado Que no debía hacerlo Porque era una persona En ese momento Convalesciente Yo pienso que eso Que él estaba haciendo Era altamente meritorio Tú entiendes Entonces Es este muchacho Que con su arrogancia Hunde al partido Tú no te acuerdas La campaña que hizo De comer chivo Y hacer campaña Y ganar lesiones De eso soy yo De montear De eso soy yo O sea Una campaña disparatada Que nadie estaba Dirigiendo Pero quien le hizo Pero quien le hizo esa campaña A Abel El mismo se la hizo Si El era El era todo Prácticamente Tenía unos asesores Pero no hacía Lo que decían Los asesores ¿Cuántos le renunciaron? Entienden O sea Tipo terco Francisco Javier García Renunció Se ve uno Que vino A apoyar Y también Renunció Pero ven acá Paréntesis ¿Por qué Los políticos Dominicanos Contratan Asesores Extranjeros? Siempre Háblame de eso Y si contratan A un dominicano Nunca le pagan La millonada Que le pagan Al extranjero Mira Y sin embargo Sé de casos De asesores Dominicanos Que son A su vez Quienes Asesoran A Líderes Latinos Hay un caso En Honduras Por ejemplo De un dominicano Me reservo el nombre Que le está yendo Muy bien Y de maravillas Porque Los millones De dólares Que no le pagan Aquí Se los pagan En Honduras Un asesor Que despacha Con Celaya Y es dominicano O sea Uno de los principales Asesores De Manuel Celaya Si no es el principal Y es dominicano Y gana Un dineral Por lo general Las grandes figuras Tienen varios Asesores Lo que es estilo Es que hay una mesa De estrategia Y a veces Se da Lo que yo llamo Mirroring Es decir Tú tienes Tienes una estrategia Y tienes otro Para confrontar El guion Entiendes Y ver que haga sentido Eso también Se da Yo pienso Que es un asunto De mercado Entiendes A los candidatos Tal vez Le gusta Traer asesores De gran experiencia De grandes mercados Etc Pero en esto De la consultoría Es como En algunos deportes El tema De las estadísticas Es importante Tú ves Cuántas campañas Ganadas Etc De Mauricio Vengo y llega O Joao Santana ¿Con quién te quedas? No, ninguno De los dos Vamos a ver Ninguno De los dos ¿Por qué no? No, no No me simpatizan Ninguno De los dos No te caen bien Ninguno De los dos Bueno No puedo decir De Don Joao Porque no lo conozco Pero tal vez Por eso Yo no sé Si tú sabes El nivel O eres consciente Del nivel De influencia Que tiene Mauricio De Benguet Ya en República Dominicana Su Su Asesoría No se queda Solamente En Decirle al presidente Cuáles son los pasos A dar en comunicación Mira Yo Tendría Mayor respeto Si él estuviese Asesorando Para el bien Pero No es el caso Este país Va mal Va muy mal Y el presidente Se está manejando De manera Eh Pero has tocado Una tecla muy interesante Porque has dicho Has dicho Si estuviera Asesorando Para el bien O sea Que tú estás Reconociendo O más bien Tú estás revelando Que tú eres consciente Precisamente De lo que te he dicho Que El nivel De asesoría Que él da No se limita A la comunicación Política Bueno O sea Claro Porque es que Así es que funciona Tú ganas una campaña Y luego te quedas Haciendo Cosas Tú ves Y El producto final De todo esto Es Negativo Es perjudicial Es malo Es dañino Tú entiendas O sea El guión Que se está corriendo Aquí es Descoñetar A las élites Descoñetar La economía Y llevarnos Por un camino Que a lo mejor No tenga retorno En 20 años 30 años El de la autocracia Hay algo Hay algo que yo No comprendo En tu discurso Que no Porque todos los presidentes Que han pasado Por República Dominicana Desde que cayó Trujillo De una forma u otra Han terminado Entendiéndose Con la élite Entonces Tú me vas a decir A mí Que un representante De esa élite Aunque quizás No esté Al nivel De un De un De un corripio De un bichini De un delfino Por ejemplo Aunque no esté a ese nivel Pero Luis Abinader Pertenece a esa O su familia ¿No? Tiene una relación Directa Con esa oligarquía Y la familia De él Hizo fortuna Haciendo negocios Con esa oligarquía No me hace sentido El escenario Que tú planteas En donde Precisamente Ese mismo Luis Abinader Tiene un interés En desmontar La estructura Oligarca clásica De República Dominicana Tú tienes que comenzar Por ahí Es que estamos hablando De política Ajá Vamos a ver Mira Y ningún gobierno Se sostiene Sin El apoyo De las élites Sí Ahora ¿Qué pasa Cuando Algunos Se No vamos a decir Que se rebelan Pero No son afín Con Ese Gobierno O quien ostenta Ese poder Entonces Este señor Ha empezado A pasar facturas Tal vez para dar señales Mira Cuidado si te equivocas Que te voy a partir ¿Tú crees Que es Por coincidencia Que se le monta Una campaña El dueño De uno De uno De los principales Medios De la República Dominicana Con un tema Que no paga la luz ¿Tú crees Que es coincidencia Eso? ¿Tú crees Que es coincidencia Que metan A una De las familias Más tradicionales De la República Dominicana En un expediente De corrupción No Estando Imputados En dicho expediente ¿Tú crees Que es coincidencia? Son señales Y sabemos O sea Ambos Tienen más afinidad Con un sector De la oposición Que con el gobierno Pero mira Escuchándote Atentamente Tú Has dejado claro Que ese plan Del cual tú acusas A Palacio De ir contra La oligarquía Dominicana No es un plan Con el cual Luis Abinader Subió al poder Sino que En el ejercicio Del mismo Se despertó Una vena Según tú planteas De autocracia Que lo lleva Entonces A tratar De acorralar A esas familias No pero es que Él está forzado A ese camino Por lo que dijo O sea Él llega En el 20 Con el apoyo Al narcotráfico Internacional Eso está ahí Sus compinchas Están presos En Miami Nueva York ¿Entiendes? Los que financiaron Su campaña ¿Cuántas familias Tú dices Que actualmente Están en la mira De Abinader O sea ¿Cuántas? Vamos a ver De las grandes Dime dos Tres Cuatro El que se equivoque Lo parten O le alman Un expediente Con una llamada Telefónica El que se equivoque Pero tú no crees Que esto funciona Más bien al revés Me explico Ese mismo presidente Que tú describes Puede también Hacer un proceso De Una ingeniería Inversa Inversa del poder En el sentido De que bueno Así como yo puedo Hacer esto Ellos tienen Medios de comunicación Ellos también Pueden contraatacar O tú dirás Que él está apostando A que bueno Actualmente El Estado Mantiene Los medios De comunicación Sí Totalmente de acuerdo Pero no se hace Porque el empresario Profesional Nunca Se pelea Con el Estado ¿Entiendes? No debería Tú ves Pero aquí Hay relaciones Que ya estaban Eso es lo que Yo estoy hablando Entonces él De manera arrogante Empieza a darle Coñetazos A dos Los que se ha visto Hasta ahora Son más Y durante la campaña Se les intimidó Al punto de que Si le daban un peso A la oposición Para hacer campaña Le mandaban A la DGI Yo tuve que hacer Un llamado En un medio Para que el pueblo Le hiciera donaciones A los partidos Para que tuvieran recursos Para poder ejecutar Una campaña Mínimamente decente ¿Por qué? Porque me dicen No, es que Me mandan a la DGI Si le doy un peso A fulano Bueno, pero es que Los empresarios Tendrán sus métodos Para entregar Fondos A un político Que no pasen Necesariamente Por Go Si, pero están Los servicios De inteligencia Tú Bueno, hablando de eso Tú has escuchado De un sistema Que existe Para la escucha De conversaciones Que no es Intervenir un teléfono Sino que básicamente Si tú y yo Nos juntamos En un restaurante Ya se visualizó eso Hay una persona Que se para A la otra esquina Con un equipo X Apuntando hacia allá Y ese equipo Tiene la capacidad De recoger La conversación En ese entorno Lo dirigen En fin Y llega a un punto De precisión Que tiene la capacidad De recoger La conversación Tuya y mía Sí, se ha hablado De eso Yo tengo noticias Como del 2008 De que ese tipo De tecnología Existe De hecho una vez Entrevisté A una persona En mi oficina Que trabajaba Para un grupo Importante Empresarial Que se dedicaba A ese tipo De cosas Bueno, te puedo decir A ti que hay un Grupo empresarial Mexicano Aquí importante Que le llegó A pinchar el teléfono Hasta el propio Luis Abinader Siendo Porque recuerda No, no, no Recuerda que Luis El negocio que él tiene De cemento ¿No? Vamos a dejarlo ahí Continuamos Cambiamos A temas más Serios Mira Pro siguiendo Con el juego De poder El tema Haitiano En donde yo siento Que el presidente Ha sido genuino En el sentido Del interés De De proteger El país Como tal Aunque Bien tendríamos Que hablar Que una cosa Es El país Es decir La frontera Y otra cosa Es Los lazos Que Que tenga El presidente Con Empresarios Haitianos Porque el capital No conoce Frontera El capital No conoce Bandera Y yo he criticado Y vamos a hablarlo Hay quienes Le piden al presidente Por ejemplo Que corte relaciones Con Bill Si la tiene Pues yo me digo Ven acá Pero Lo que diga Canadá Y Estados Unidos En torno A este empresario Es una cosa Es un problema De ellos A mí me consta Y a ti también Pero un tema De conocimiento Histórico Que Estados Unidos No se maneja En esto Bajo lo moral Sino un tema De intereses Y puntos Y de repente ¿Cuáles son los intereses Que está afectando El tal Bill ¿No? Que no es De la empatía De Estados Unidos Y Canadá Bueno Yo te lo voy a decir Quizás tú lo sabes ya Hay un tema Con el Hay un tema Con el oro De Haití Hay un tema Con el oro De Haití Y Que ese Individuo Este en la lista Negra De Canadá Y Estados Unidos Obedece A que Él ha querido Manejar Ese tema Unilateralmente De cara A los intereses De su bolsillo Lo cual es comprensible Quizás él no esperaba Que Canadá Y Estados Unidos Hicieran esto Me refiero a Bill Entonces Tu lectura De un juego Que me parece complejo Porque no necesariamente Que ellos digan Que él es demonio Hace que lo sea Mira Yo difiero contigo En relación A la consideración De que Abinader Es genuino Abinader No es genuino En nada De hecho Voy para allá Pero Te puedo decir Que sus últimas Declaraciones De la Mentira semanal Hoy es martes ¿Verdad? So de ayer Son Patéticas Implican Desconocimiento Yo no sé Si tú escuchaste Que él decía Esto es Risible Él decía Algo así como No Los estudiantes Dominicanos Tienen prioridad En las escuelas Antes que Los estudiantes Haitianos No sé si se refería A ellos como tal No me acuerdo bien ahora Pero Tú te pones a analizar Lo que implica Esa declaración Que salga De la boca De un presidente A ver O sea ¿Cómo tú Eres tan ingenuo Como para Dar una declaración De ese tipo? O sea Tú estás Revelando Tu nivel De incompetencia Si el hecho De que te hagan Esa pregunta Es porque Hay un problema Que tú Ya dejaste Pasar Que tú Permitiste Que ocurriera Uno Dos Su declaración En relación A las bandas Haitianas No Que si vienen A República Dominicana Les va a ir Peor Que en Haití Me parece bien Esa declaración Otro disparate Así tiene que Haber un presidente De cara a un problema Pero es otra Declaración Disparatosa ¿Cuál es la situación En Haití? Que las bandas Están poniendo En zozobra Al país Y que están Provocando A Haití Y que están Provocando Una explosión Demográfica Hacia la República Dominicana Son ellos Quienes Tienen a todo Mundo En zozobra Entonces ¿Cómo es que Les va a ir Peor Si son ellos Los que están Imponiendo La ley ¿Cómo es que Les va a ir Peor Si vienen Para República Dominicana Tú entiendes El nivel De desconocimiento Tú ves Lo que estoy Poniendo En la mesa Es un Disparatoso El presidente Abinader Es un Disparatoso No piensa Lo que dice No analiza Las implicaciones De lo que dice Y está Súper mal Asesorado Está Bien Asesorado Para lo Malo Y mal Asesorado Para lo Bueno Vamos a ver Pero Volviendo A tu Punto Dale Mira El El problema Haitiano Obviamente Es un Asunto De intereses Y si Parece ser Que hay Grupos Que están Siguiendo Esta idea De Despoblacionar Una Una Parte De Puerto Príncipe Para Poder Hacer Explotación De Recursos Eso es lo que Digamos Es el rumor Público Sacar la gente De ahí Para dejar Ese terreno Libre Para poder Hacer Explotación Pero Sacar la gente De ahí Significa Llevar La República Dominicana Podría Ser Se me Ocurre Entonces Ese es el Propósito De las Bandas Que como Se sabe Son Patrocinadas Son Todo Lo que Se sabe Entonces Cuando tu ves Fenómenos Sociales Políticos Como estos Es siempre Un asunto De intereses Mira La gente No entiende Por ejemplo Cuál era El verdadero Rol De algunas Guerrillas En Centro Y Sudamérica El verdadero Rol Era custodiar La droga Tú ves Entonces El verdadero Rol De esas Bandas En Haití Es otro O sea Como es posible Para la Explotación Minera Lo único Que hay que hacer Es comprometer A ese presidente Como socio De ese proyecto Eso se dice Que Abinader Es socio De Dillo No solamente Cuando le financió La campaña Sino En varias operaciones Si pero El detalle Es que yo no Estoy diciendo Que sea Abinader Estoy diciendo Un presidente Dominicano X Si pero Se dice eso Yo te estoy diciendo Que yo lo he escuchado De haitianos Que me lo han dicho Y yo no tengo que decirte A ti Mi nivel De conexión Con Élites Haitianos Bueno Está más que sabido Si pero Bueno La gente no lo sabe Pero tú eres un asesor De espectro Internacional No lo digo por Haití Sino de tu trabajo En otros países De América Latina Asesorando a presidentes Y la pregunta Que te hice al principio ¿Por qué es Que en República Dominicana Los presidentes O no consideran O cuando lo hacen Le pagan muy poco Al asesor dominicano Y te puse el caso Del asesor dominicano En Honduras Caso que conozco Al dedillo Perfectamente Aunque me reservo Su nombre Pero también Lo hice por tu caso Claro A ti te ha ido Mucho mejor En el extranjero Que en tu tierra Si Como dicen Profeta Tierra ajena Y digamos Que has manejado eso Sin que el resentimiento Se apodere de ti No no Es que No tiene por qué O sea Somos seres racionales Sobre todas las cosas Ahora vamos a ver La figura Emergente De Roque Espaillat Que yo he dicho No se sorprendan Si llega a ser presidente Si Es posible Hazme tu evaluación De ese perfil Incluso tomando en cuenta Lo que le sacaron Recientemente Mira Yo decía Creo que con los muchachos De la quinta pata Que yo le hice un daño A Roque Le hiciste un daño Si Porque Yo soy la primera persona Que analiza Y pone en la mesa El fenómeno De Roque Espaillat Y lo hice En un programa De un amigo Ariel Lara Y que fue Lo que yo dije Que Roque Espaillat Podía ser El fenómeno electoral Del proceso Que recién pasó Y de hecho Lo fue Solo que Como también Denuncié Aquí La junta central electoral Estaba siendo Manipulada Y estaba Manipulando El proceso Y como yo Predije El PRM No sacaba Más de 47% Y no lo sacó Y Posiblemente Una votación De ciertos Sectores Se redireccionó A Partidos Insignificantes Que Nunca han sacado Gran cantidad De votos Y a esos Diez partidos Se le distribuyó Siete Ocho por ciento Que es probable Sean los votos Que sacó O que debía sacar Partidos Tradicionales Como el PRD O como el fenómeno Electoral Que se venía Venir Para frenarlo Para pararlo Por eso es que no es Coincidencia Que pasado el proceso Le metan mano Con todas Porque está ahí El fenómeno Y puede Crecer Hay una masa Electoral Por el orden De un 10% Que se identifica Con ese Discurso Y si no lo paraban En la junta Lo iba a sacar Pero Y lo que Le sacaron El tema ¿Tú crees que Lo saca De circulación? No Por supuesto que no Todo lo contrario Lo ayuda Por eso le han bajado Un poco Porque se dieron cuenta Y yo lo dije aquí Ese guión No les va a pasar No les va a suceder No les va a ser Productivo Todo lo contrario Por eso le han bajado Pero te daré un dato Sí Hay un tema ahí Entre Luis Abinader Y Raquel Peña Porque Yo no sé Qué lío Es que hay entre Roques Pallá Y Manuel Estrella Pero Precisamente A menos que él También habló De algunas cosas De Qué sé yo Primera dama En fin Yo diría que Él se abrió Muchos frentes Roques Pallá Innecesariamente Es posible Pero Es normal Que eso pase Cuando tienes Un discurso De ese tipo Tú ves Ojo Yo Lo que Analizaba En ese momento Era en base A Y lo ponía Como ejemplo A un proceso Leccionario Que yo había Observado En Paraguay O sea Nadie vio venir A Paraguayo Cuba Y Paraguayo Cuba Se metió En 20% 22 Nadie lo vio venir Pararon A otros De la oposición Pero a él No lo pararon Tú ves Y yo cometí Digamos Tal vez Tal vez No decirlo En el momento Tal vez No debía Alertar Y Lo pararon Antes Pero La masa Está ahí Y él no se va a parar Va a seguir Yo he hablado Con él ¿Te refieres a Roques Pallá? Sí, sí, claro Bueno Está obligado a seguir Porque después De lo que pasó En el 24 Aunque Ramfis Trujillo Plantea Que hay un tema Ahí también De su estructura Que lo ayudó Va a ser otro partido Ramfis Trujillo Por cierto No, creo que va a ser Yo sé, yo sé Sí, sí Pero te pregunto Ramfis Trujillo Analízame ese perfil Ahí no hay nada Que analizar Imagina que sea candidato Que lo habiliten legalmente Pero ¿Con qué? O sea O sea Eso Es un cohete Explotado Antes de que De que Se haga la fiesta ¿Tú entiendes? No, no perdamos tiempo En eso Bueno Continuamos Con Entonces Una figura Que No se ha mencionado Quizás no lo conoces Pero Te voy a Sugerir Que le des Seguimiento Fernando Abreu De Única Vía RD Joven Político Dominicano Que es Sin lugar a dudas Intelectualmente El más Preparado Más completo Más estructurado De todos No tiene Comparación Dale Seguimiento A ese perfil Fernando Abreu De Única Vía RD Joven Que No es que promete Sino que ya está Desarrollando Al más alto nivel Abreu Un joven De unos Veinte y pico De años O sea Barba Fernando Tiene Bueno Fernando Es de derecha También Tiene que tener Algunos treinta años Ya Es uno que Se identifica Mucho con Mi ley Si 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 Dale Dale Seguimiento Dale Seguimiento A ese joven Por lo menos Es joven Te lo voy a presentar Por lo menos Es joven Y tiene tiempo Para Para esperar Su turno ¿Tú no crees Que Omar Debería Categóricamente Lanzarse A la presidencia En el 28? Sería un error Pienso que sería Un error Lo contrario Ah no Omar Debe Agotar Su Período De senador Y tomar Un segundo Turno Pero en esos Ocho años Él debe Prepararse Para gobernar Es que En este país El tema del poder Se ha relajado Aquí Cualquiera que tiene Diez millones de dólares Se cree presidenciable Mira a ver Lo arrogante Que resultó ser Diputado Se creyó Presidenciable Y él Se vio en una valla Y él se creyó El cuento Y empezó a patear A todo el mundo ¿Entienden? No No Mi hermano No funciona así Fórmese Fórmese Prepárese Para ser presidente Prepare un buen Programa de gobierno Que sea realizable Que en el cual Usted Cuando salga de ahí Se ha recordado A vida ¿Entienden? Omar Tiene todo el potencial Del mundo De hecho Hace Cinco años Yo le dije a él Que coincidimos En un sitio Las fotos Andaban por ahí Mira Usted tiene más potencial Que su papá Y él se explotó De la risa Y de hecho Es así Si Leónel Gobernó Tres veces Omar Tiene el potencial De gobernar Cuatro o cinco Por su juventud Obviamente Pero tiene que Prepararse Y Cuando salga No puede darse El lujo De fallar Ni de fallarse A sí mismo Ni de fallarle Al pueblo Ni de perder Una elección ¿Entienden? Tiene que Prepararse Para eso Pero es que Para tener Más potencial Que Leónel Siento que le falta La parte intelectual Por eso Tiene que formarse Pero es que Imagínate En ocho años Él no va A alcanzar La formación De padre Pero podría estar Preparado No Porque eso Se le va a dar La experiencia De tres o cuatro Periodos de gobierno ¿Entienden? Digamos así Eso se le va a dar Esa experiencia Tú ves Pero en estos Ocho años Él debe Prepararse Y cuando Él haga así Que llene Vamos arriba ¿Cuándo haga como? Así Ahora Leónel Fernández Tú entiendes Que sostiene Ese casi Treinta por ciento Que sacó En las elecciones Lo mantiene Ese es su techo Se ha dicho Que La fuerza Del pueblo Estaría dispuesta A apoyar La reforma Constitucional Y fiscal Si se le da La liga municipal Y la presidencia De la cámara De diputados A mí Cuando escuché Eso Me dije No Eso es mentira Leónel no va A poner en riesgo Su principal capital Político Que es un discurso De oposición A la reforma Constitucional Pero hay algo Tú me vendes Esto por Quinientos pesos No Entonces A lo que voy Hay algo Leónel no lo vendería Pero en el momento Que se pone a circular Esa idea Lo que se busca Es provocar Que gente En el entorno De Leónel Entienda o sienta Que el líder En efecto Tiene en sus manos La posibilidad De negociar En lo inmediato En beneficio Del partido Y decir En beneficio Del partido Es beneficiar A dos o tres Compañeritos Mira Leónel es parte De la oposición Yo me considero Oposición Y al que piense así Debe mandarlo Para el gobierno No queremos gente Tan mediocre Con Con semejante Cortamiranza Ahora bien Así como hay gente Que piense Que puede O que pudiera Explotar eso A su favor También tenemos En el PRM Los precandidatos Si se quiere Sabes que está David Collado Carolina Mejía Está Yayos Ángel Abatón Está Wellington Arnott Y de repente No sé Qué otro Escuché que hasta Tony Peña Guava Estaba Aspirando También Si tú fueras Luis Si tú fueras Luis Abinader ¿Cómo tú Manejaras Esa situación? Mira Él empezó La primera semana Las elecciones Fueron el 19 El 20 Él empezó A dar señales Para donde iba Y esa semana Lo que él hizo Fue reunir A sus presidenciables Yo les diría A esos muchachos Que empiecen A buscar partidos ¿Cómo así? Claro Claro Vamos al buquería Usted quiere ser Presidente de la República Búscase un partido Y empiece a trabajar Guido Usted quiere ser Presidente de la República Búscase un partido Y empiece a trabajar David Collado Usted quiere ser Presidente de la República Hable con Juan Bichini Bueno Ellos Patrocinaron A País Posible Pero País Posible Se les fue Para donde Adinader Ya no está Con Juan Bichini Y eso ¿Eso es el de Milton Morris? Sí Pero Qué sé yo Collado Quiere ser presidente Que le busquen La vuelta Al PRD Por ejemplo Bueno Debo decirte Que Se ha dicho Que Si David Collado No es candidato Por el PRM Lo va a hacer Por donde sea En el Pero que Él es candidato En el 28 Sí o sí Bueno Eso es un Conflicto Fuerte Porque Abinader Va a ser Candidato Sí o sí No, no, no Es lo que digo Si no puede serlo En el PRM Lo va a hacer En otro partido Hay un problema Entonces Exacto Yayo Sanlobatón Yayo Un buen muchacho Va a coger Lo que diga Luis Yayo No se iría Del PRM No creo A fundar su partido No, no ¿Y Carolina? Ahí va a haber sangre Porque Ella Quiere ser Gobierno Hipólito Quiere Etcétera Por cierto Ahí se reunieron Hipólito Y Danilo Hipólito Y Danilo Se reunieron Sí, sí Háblame de eso Se reunieron Entonces De nada O sea Encuadrando La mesa Dominó Tal vez Quien sabe Ok Un juego Dominó Bueno Wendy Gracias por estar acá En Impolíticamente Correcto Compartiendo tu Impresión De cómo se están Dando Los virajes De fichas En el juego De poder De República Dominicana Y a ustedes También Gracias por Permanecer Hasta la parte Final De esta Conversación Algo que tengas Ya Bajo la manga En la parte Final Mira Yo Quiero Alertar Al pueblo Dominicano De Que se den Cuenta Del momento Difícil Que ya Estamos viviendo Y De lo difícil Que se va A poner La cosa En los Días Por venir Esto De la Reforma Fiscal Esto De la Reforma Constitucional Son Los dos Pilares Principales Del nuevo Guión Del presidente Abinader Si este Pueblo Se deja Meter Una Reforma Fiscal Llevando El ITEVI Del 18 Al 25 Aumentando La presión Fiscal De 15 A 30 Para pagar Una deuda De la cual Este gobierno Es responsable De más De 40 mil Millones De dólares Y no se Sabe Donde Están Porque no hay Una sola Obra Como mandan Los libros De los más Afamados Economistas De toda la historia Tienes a Joe Menard Keynes Ahí Exacto Y mira la portada Obras públicas No hay una sola Obra Que respalde Semejante Nivel De endeudamiento Entonces Pasar una Reforma Fiscal Para pagar Una Deuda Unos 40 mil Millones De dólares Que no se Sabe Donde Están Sería Dejarse Meter Un gol Un gol De Luis Abinader Que le daría Más poder Con lo cual Él Podrá ejecutar Su guión De Como autócrata Al fin Gobernar Por los próximos 20 años Y no Importa No importa Lo mal Que le esté Pasando El pueblo De hecho Él está Propiciando Eso Porque Mientras Peor Esté El pueblo Menos Posibilidad De protestas Hay Como en Cuba En Cuba No se protesta En Venezuela No se protesta ¿Por qué? Porque la gente Está ensimismada En su metro Cuadrado Tratando De resolver Su día a día Tratando De comer Tratando De educar A su familia Entonces No están En Hacer huelgas ¿Entiendes? Es un guión Muy preciso Que Los asesores De Abinader Y Abinader Están corriendo Cuando se le Alma un conato Lo resuelven De una vez Porque ellos Saben Pero no les Interesa Que este pueblo Vaya bien Porque es Parte del guión Entonces No se le puede Permitir Ni una cosa Ni la otra Bueno Ya lo escucharon Gracias por llegar Hasta la parte final De esta conversación Suscríbanse Activen la campanita Comenten Compartan Den like En pie Hasta el próximo Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes Sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos Habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse Aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil Palabras En efecto Podrás tener Las mejores Imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829 741 361 Para que Arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes Sociales Con la mejor Calidad Audiovisual Posible La que Resorte Media Pone a tu Disposición Con el presupuesto Más Acequible Del mercado